El Gobierno de Castilla y León, del PP y Vox, ha decidido permitir que veterinarios privados, no funcionarios, puedan llevar el control de enfermedades de saneamiento ganadero. Con la mayoría que tiene la derecha y la derecha extrema en las Cortes Autonómicas, se ha dado luz verde a un cambio de normativa de sanidad animal que permitirá a los ganaderos pagar a veterinarios para que realicen este servicio si no quieren acogerse a las inspecciones que lleva a cabo la propia Junta de Castilla y León. No compartimos esta liberalización del saneamiento ganadero en la comunidad autónoma, ya que la medida puede acarrear una relajación en los controles sanitarios y, con ello, un aumento en el riesgo de intoxicaciones alimentarias o propagación de enfermedades entre los animales. Los gobiernos tanto autonómicos como locales deberían apostar por unas políticas diametralmente opuestas a las que están aplicando el Partido Popular y Vox en esta comunidad. Por ello, deben reforzarse en toda España las plantillas de veterinarios, deben intensificarse los controles e inspecciones sanitarias y deben ser siempre las administraciones las únicas competentes para realizar estos controles, para garantizar así unos elevados estándares de calidad que protejan nuestra salud como consumidores. Obviamente no somos los únicos que opinamos esto. El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, por ejemplo, ha calificado el cambio normativo como una rebaja de la calidad y credibilidad porque está perdiendo credibilidad el ganado castellano-leonés. Eso le puede provocar perjuicios económicos. Ganaderos que piensan que con menos controles van a estar más libres, más tranquilos y van a asumir menos gastos, están pegándose un tiro en el pie. Ganaderos que no quieren cumplir la normativa son ganaderos que ponen en riesgo nuestra salud. Y los ganaderos que hacen las cosas bien, que seguro que son la mayoría, van a sufrir las consecuencias de la pérdida de credibilidad que va a tener la marca Castilla y León en materia alimentaria.